Bienvenidos a la dieta KETO KETO Hola gente guapetona de Youtube Soy Gabriela de los Arcángeles Y este, el día de hoy El día de hoy les quiero compartir algo nuevo que voy a estar haciendo El día de hoy comienzo una nueva vida Porque voy a someterme a una dieta bien estricta Porque yo siento que la necesito Mi cuerpo me lo pide Y pues me cayó como anillo al dedo Honestamente porque una amiga me contactó Una amiga vieja de muchos años Estuvo platicando conmigo Y me compartió su secreto Un secreto bastante eficaz Que ella, yo veo los resultados en ella Por eso yo me animé a hacerla también Voy a comenzar una dieta estricta Para bajar de peso Y para sentirme más que todo mejor de salud Quiero sentirme con más ánimos Quiero sentirme liviana Y pues quiero comer más saludable también Entonces Esto no significa que no voy a estar haciendo recetas En el canal Gabriela de los Arcángeles Si voy a estar haciendo recetas Para las personas que quieran seguir lo que yo voy a hacer Yo les voy a dar todos los truquitos Todos los secretos Ustedes van a ver los resultados en mí Yo quiero que me vean como yo estoy ahora Estoy así Porque quiero mostrarles como estoy exactamente Al ratito mi hijo me va a hacer unas tomas Y ustedes van a ver como estoy Cuanto peso Cuanto peso Y este Tienen que verlo Mire Yo tengo un estómago bastante grandecito Tal vez no se capta bien Porque estoy muy cerca a la cámara Pero mire Estoy así Mire Bueno ya tiene la idea Para las personas que a mí me conocen de muchos años atrás Yo era muy muy flaca Yo en mis tiempos estaba bien moldeadita Pero este Con los hijos Pues ya uno cambia Pero si se puede mi gente Las metas se pueden lograr Y yo lo tengo clarito Con la ayuda de Dios Y sin Dios no se puede Siempre hay que encomendar los planes a Dios Es lo que yo he hecho Y pues Este video no se va a subir Tan rápido Yo voy a ir haciendo los videos Voy a hacer las listas de reproducciones Para que ustedes las busquen fácil Fácil Y ustedes las puedan seguir Va a ser mucho más fácil De lo que yo lo estoy haciendo Porque yo tengo todo el papeleo Que ya voy a ir siguiendo Son demasiadas Demasiados papeles Incluso este El fin de semana Yo me compré Hoy es lunes 31 de agosto Y el fin de semana Yo me compré Todos los ingredientes Que voy a estar utilizando Para la semana Tiene que usted ser bien responsable Tiene que estar al día No tiene que andar diciendo Ah Hoy voy a comer esto Ay Después vuelvo No Usted tiene que seguir La rutina exacta Como yo se la estoy mostrando Si usted no lo hace Lo siento mucho Incluso mire Yo también le cuento Que soy una persona Muy difícil De bajar de peso Fácil No soy fácil De bajar de peso Porque yo tengo Un historial De ovarios poliquísticos Y endometriosis Eso se los contaré En otros videos Que quiero compartirles Una persona Que tiene un historial De ovarios poliquísticos Pues bien difícil Que baje de peso rápido Pero si se puede Si se puede Con esfuerzo y ayuda Se puede Entonces Mi gente Yo lo que acabo de hacer Es que me acabo de levantar Ya me bañé No he comido Ni he tomado Absolutamente nada El día uno Que es el día hoy Que yo estoy comenzando La dieta Consiste que en este día Yo tengo que consumir Pura agua Y puro té Si quiero té de jengibre Así es como voy a pasar Este día Hay que tomar Muchísima agua Ustedes van a ver Mi resultado Ha bajado el día de hoy En la noche Nos miramos Voy a estarles compartiendo El lapso Un poquito del día Y lo primero Que voy a hacer Antes de consumir agua Es que me voy a pesar Yo quiero que vean Mi peso Cuanto estoy pesando Y ustedes Al final de cada semana Van a saber Cuanto he bajado De peso Porque son cuatro semanas Las que vamos a hacer Después de las cuatro semanas Que sería el mes Usted puede volver A comenzar de nuevo Hasta llegar al peso Que usted quiere Así de sencillo Pero no es tan fácil Hay que echarle Muchísimas ganas Lo primero Que usted tiene que tener Es fuerza de voluntad Decir yo puedo Y estar con aquello En la semana En su mente Y decir Va a comenzar Mi semana de dieta Usted tiene que estar Entusiasmada Antes de hacerlo Y esperar con ansias Ese día Y ese momento Como yo estaba Todos estos días Yo estaba ansiosa Súper ansiosa Vamos a estar haciendo También ejercicios El día de hoy Solo voy a hacer 15 minutos Porque tengo como Cuatro años De no hacer ejercicio Entonces voy a estar Un poco Este Despacio el día de hoy Porque quiero comenzar lento Porque me canso Demasiado rápido Con el ejercicio Y así voy a ir Aumentando Hasta que Yo sienta más energía Entonces mi gente Comenzamos con el día de hoy Comenzamos con el peso Y cada día Les voy a ir mostrando Lo que como Y les voy a dejar También la lista De lo que consumí En el día Cada día Para que ustedes También se lo hagan Y compren Lo que van Si usted quiere hacerlo No es obligación Usted va a ver Mis resultados En el nombre de Jesús Yo así lo creo Y pues Todo es Para estar mejor de salud Y de paso Me tomo el tiempo Para agradecerle A mi amiga Sara Mendoza Una amiga De muchos años Que gracias a ella Voy a comenzar esto Gracias por haberlo Compartido conmigo Usted ha sido Mi inspiración Usted me ha motivado Gracias por esa motivación Y ese amor Ese cariño Gracias a usted También yo voy a Poder compartirlo Con muchísimas personas Y pues le agradezco Muchísimo La quiero bastante Diosito me la bendiga Ya lo sabe La quiero mucho 154.1 Y a su peso 154.1 Y bueno Comienzo con la bebida De agua Agüita todo el día Todo todo el día Así es Mire No tiene que tomar Grandes cantidades Toma lo que usted pueda Lo que usted quiera Agua Agua todo el día Así es Y bueno mi gente Me despido Hoy fue el día Uno de mi dieta Hoy comencé Prácticamente Agua y té Todo el día Si pude Lo he logrado Son las 9 Y 1 de la noche Es hora de ir a la cama Gracias a Dios Si lo logré Una de las cosas Es que este día Como es el día primero No hice ejercicio Porque uno no come No come alimentación No come comida sólida Solamente agua y té Entonces Té de jengibre Té de jengibre Entonces No hice ejercicio Pero este Ya mañana Primero Dios Comienzo a hacer Aunque sea algo Y entonces Si ustedes quieren hacer El primer día Si ustedes se unen A lo que yo estoy haciendo Y quieren hacer El primer día Si se puede Así que Hay que echarle ganas Si se puede Vamos 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 Que vamos Ya ha pasado un día Entonces Vamos bien Y seguimos echándole ganas Así que nos miramos Con el día Segundo Mañana ¡Suscríbete!